Sí, estaba la posibilidad de hacer un programa, pero para eso tenés que tener toda una... Yo creía que todo lo que yo estaba armando, ¿no es cierto?, en este momento, que estoy armando en este momento para la asociación de tenis, iba a ser mucho más rápido. Hay problemas internos en la asociación de tenis conmigo, hay problemas externos con personas que no les gusta que yo esté... Como eso no se armó rápido, se iba a tener un programa de televisión con enseñanza, todo el año, iba a ser una cosa bárbara, pero todo eso, bueno, se cortó porque hay que hacer mucha política, hay que empezar a ordenar a la gente, los exámenes fueron mucho más lentos de lo que pensábamos, pero ahora de repente hubo una estampida de profesores, ya tenemos más de 500 profesores, creo que hasta el fin de año vamos a llegar casi a las 800 profesores, eso fue muy rápido, porque yo pensaba que iba a ser una cosa mucho más... iba a ser digerida de una forma más fácil, entonces ese programa lo iba a manejar yo con videos, profesores, cosas del extranjero, realmente espectacular para todo... Técnicas televisadas. Que eso, sí, pero no solo de mío, sino de todos, tenía todo contactado, pero lamentablemente los que sufrieron fueron los chicos, sufrieron los jugadores de tenis, sufrieron los profesores, porque bueno, todo eso estaría al alcance de ellos, ¿no es cierto? Entonces hubo que hacer un parate en ese sentido. Y con respecto a actuar, estaba acá un día Satur y estaba haciendo... Y yo lo estaba mirando y me gustaba ver cómo se armaba esas cosas, cómo se leían los guiones, todo ese tipo de cosas y... Y entonces me dijeron si no quería entrar en una toma, le dije no, pero en algún otro momento, si podíamos armar algo, bueno... Así que está la posibilidad. Porque aparte él juega acá y es una cosa que uno lo hace de onda, pero lejos de empezar a ser, este... ¿Qué sé yo? ¿Algo de actor? Claro. ¿Algún romance? Claro, un indio dando clases de tenis, cómo se... ¿Algún?